muy bien amigos de su canal el salvador en el campo estamos desde guayúa un lugar muy impresionante vamos a hablar un poco sobre el ganado que estamos observando acá a propósito amigos cuál es su nombre soy Roberto Antonio Toledo y soy el encargado de esta ganadería aquí en Granja Don Álvaro muy bien cuéntenos un poco sobre lo que se dispone por acá bueno en esta área disculpe y fíjese de que aquí está el área de ganado lechero verdad es el área del ganado lechero como usted puede ver pues tratamos de tenerlas en condiciones pues lo mejor que se pueda ver a donde está a nuestro alcance verdad a pesar de que ellas están adaptadas a todo terreno este ganado puede estar tanto en esta zona helada como en un clima caliente en un clima este un poco más rústico este ganado pues lo venimos seleccionando nosotros para que se adapte a todo clima y que raza en específico son las que aquí están en esta área fíjese de que como usted puede ver aquí predomina más la raza jersey en este grupo y aquí tenemos estas también de que son oberitas pero ya ellas en su sangre ya predomina el jersey verdad ya predomina el jersey pues en algunos lugares dicen kiwis muy bien cuánto le están sacando prácticamente a una de estas va que quizás será el interrogante de muchas amigas y fíjese de que esta vaca pues si la vamos a comparar con una vaca holten que es lo que más predomina que en el salvador verdad a pesar de eso y en las condiciones que usted puede ver esta bolada y con un sacate en la pierna normal pero ahí su buen concentrado aquí tenemos vaca de 30 a 35 botellas 25 a 35 botellas muy bien y quizás los amigos dicen que pero que hacen para que de tanta leche no sé qué han hecho usted bueno mire la verdad es que hoy pues en día lo que es la ganadería está muy difícil verdad pero nosotros pues mantenemos un control de comida verdad el cual pues procuramos que su pasto pues hoy que es invierno ronde pues los 60 días verdad para que él mantenga todos los nutrientes verdad y todas las proteínas necesarias más el concentrado que es un concentrado pues de muy buena calidad que estamos dando mire y puede ver pues ya una de ellas podemos a tocar que inseminar la anga y a propósito este siempre la raza jersey o va a ser media sangre que no nos ofrece que nosotros trabajamos hemos trabajado con varias distribuidoras de semen pero siempre nosotros vamos buscando calidad siempre el mejor toro verdad el mejor toro por y también pues lo hacemos por medio de un catálogo verdad y entonces y ahí seleccionamos allí seleccionamos el toro en el cual nosotros podemos corregir patas verdad como usted puede ver ellas están comiendo pues en parte donde el lodo y eso puede corregir patas eso nos ayuda a que ellas no patojen verdad podemos corregir caderas eso significa de que ellas pueden tener partos muy buenos no se les dificulta y también corregimos ubres como usted puede ver las ubres de ellas mire están son bonitas verdad el cual significa leche una pregunta ya para echármela la bolsa verdad con procesos de inseminación artificial se puede corregir todo esto pero como como es que llegan a corregirlas en sí que que todos los como como es el procedimiento y fíjese de que la verdad es de que eso ya viene de fábrica uno por catálogo ve ve y busca el toro y ahí están las indicaciones todas las indicaciones y todas las mejoras que ese toro tiene verdad entonces uno está comprando ese semen 100% garantizado que es de ese toro pero el cual al meterlo en nuestras vacas ya la cría sale ya ya mejorada muy bien la verdad que es sorprendente algo que a veces no se suele pensar de mejorar esto vea no la verdad es de la verdad es de que nosotros este nosotros venimos tratando de venimos tratando de hacerlo desde ya varios años porque no es fácil todo significa un costo verdad todo significa un costo y nosotros hemos venido de espacio de espacio ya porque este dato es nacido aquí no tenemos una vaca de afuera eso mejor ver si aquí está la primera área amigos donde están las vacas que dan leche pero están otras áreas más tenemos dos áreas tres áreas más verdad donde aquí pues vamos a pasar a verla y aquí pues donde se cuida pues el ganado lechero verdad y vamos a pasar al ganado que está allá pues por parir y donde donde el lote hay ya preñada ya siempre de la misma raza jersey o media sangre no aquí ya hay mezcladas aquí como usted puede ver están unas vacas prietas pero siempre igual que allá ya en su sangre ya predomina la jersey verdad ya predomina el jersey el cual pues de no significa que nosotros le seguimos poniendo ayer sí y ya su cría va a ser siete octavos muy bueno solo la verdad que tal les ha funcionado eso nos funciona en muchos sentidos número uno nosotros vamos buscando calidad de leche el cual significa calidad de leche buena producción de queso verdad buena producción de queso y otra cosa pues significa también que la raza jersey tiene es muy precoge en los celos verdad pues no cuesta este no cuesta apreñar las verdad y no pierde mucho tiempo uno si eso es muy bueno porque prácticamente muchos dejan de comprar un animal puro pero porque se estresa se enferma en climas muy duro pero ya sacar este siete octavos tres octavos y tres cuartos beneficia mucho y si fíjese que algo bien algo bien importante pues que nosotros siempre hacemos la invitación pues a los amigos ganaderos que prueben verdad con la raza jersey verdad porque es una raza pues en el cual nosotros tenemos hecho varias tenemos ya por tiempo que ha venido haciendo varias pruebas verdad y hay algo bien peculiar que dicen donde comen dos holten comen tres jersey verdad lo que significa es que las holten da mucho más leche pero tres jersey le dan mucho más que las dos holten y eso significa pues ganancia para el productor si la verdad que sí porque uno busca que le quede siempre este es el área de las que ya están a punto de parir a punto de parir de estas ellas ya están ellas tienen un cuido muy especial ya unas están con concentrado que se llama preparto el cual pues se comienza a dar 30 días antes verdad y 20 días antes del parto las preparamos con selenio con amigo car y hierro para que ella al parir no tengan ninguna deficiencia y si le crean hasta perfecto oiga mí si cuesta le cuesta algún amigo adquirir estos que otras opciones puede tener perdón la pregunta por si algún amigo ganadero le cuesta obtener estos productos quizás porque es de escasos recursos pero digamos así que otras opciones podría conseguir para que puedan funcionar de siempre pues fíjese de que todos estos productos pues hoy son bastante comunes verdad y no son de muy alto costo verdad los productos esos pues para preparar un animal lo único que no estamos acostumbrados a hacerlo así y nosotros si vea tenemos el control de de calidad referente a eso como usted puede ver la condición de ella todo eso influye a la hora del parto y todo eso es leche también chula ver si seguro que algunos se preguntan a ver si no vende alguna don álvaro por ahí me decía que si tiene una novia algo otros animales en venta y fíjese de que la verdad pues de que él es un poco huraño referente a eso pero si él es bien metódico con sus animales verdad siempre hay animales pues que me dice voy a sacar esa voy a sacar aquellas por x razón no porque sea mala porque le digo yo a veces mire pero esa me gusta a mí pero a mí no entonces al final él decide verdad y siempre cuando se sacan no hemos tenido quejas se han vendido buenos animales verdad y eso puede garantía pues también pues para para el establo si algunos amigos a veces de primero a tercer parto expresan que son muy buenas y les gusta obtenerla sí pero en el ganado jersey cuántos partos realmente puede dar y funcional fíjese que ellas son como la longevidad de ella es grandísima y nosotros ya hemos tenido una jersey que no estuvo en nueve partos del cual tiró tiró ocho hembras y un varón y fíjese que ella se sacó porque se cayó y se golpeó no porque quizás todavía la anduviéramos ahí está por los 12 partos de 35 botellas muy bueno y qué bueno que sean sinceros porque a veces uno trata de esconder esos detalles para que no sepa la gente va sí sí y fíjese de que nosotros también algo bien importante es que las movidas de primer parto pero con este mismo cuido que le damos verdad es que no es un cuido al 100% pues usted puede ver pues que no damos hilos de no damos hilos de milfa verdad sino que con este cuido de napier verdad nosotros logramos ellas la producción entre 22 y 25 botellas las movidas de primer parto y qué bueno están haciendo muy buena labor la verdad y estaba viendo que están bien organizados vea y no lo han dejado al team marine como dicen a ver qué come que le gustó fíjese de que de hecho pues ahorita porque estamos en invierno pues cualquiera tiene pasto verdad lo difícil es en el verano el cual nosotros acá fíjese como es una zona de fincas y el beneficio de la cooperativa está acá cerca nosotros pues nos nosotros preparamos hilos de pulpa de café para estar preparados para el verano y les damos a ellas es una parte de la dieta de ellas en el verano se lo dan cuántas veces nosotros les damos o una sola vez ya eso ya 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 mezclado con otro pasto solamente no solamente culpa pero si nos ayuda en un 30 por ciento y el beneficio en sí de la pulpa de café cuál sería en el canal y quizás el número uno es que usted tiene ya un poquito de comida para ellas que eso es bastante verdad y lo mejor de todo es que tiene fibra y tiene proteína el cual pues todo eso significa gordura en alguien en el animal y lo que uno quiere leche siempre muy bueno así que está amigos como el resultado de mucha utilidad a los amigos por acá de la granja de don álvaro utilizar esto vean estas son hembras que hemos visto amigos pero también hay machos disponibles ahorita está el grupo de las novillas que estamos preparando ellas ya están preparadas para servirlas o preñar la verdad hablando en términos ganaderos ajá la mayoría casi son puras pero fíjese que ya aquí mire como usted puede ver ya de allá acá ya pasó por lo menos dos años o un año y medio y ya aquí mire ya tenemos novillitas 7 octavos unas puras y tres cuartos aquí hay tres novillas ya ya aquí hay novillas preñadas verdad y novillas servidas servidas significa que estamos viendo pues todavía de verdad que llegue que llegue a los 20 29 30 días para ver si están preñadas y ese periodo porque se suele dejar el cuente porque fíjese de que el ovario todavía el embrión está pequeño verdad entonces este de los 30 días en adelante ya se puede tocar y no hay riesgo de un aborto si eso es muy bueno tenerlo en cuenta verdad si se puede dejar por un par de días pues mucho mejor verdad pero nosotros contamos con una doctora que es muy experta en eso y es que es la doctora tania verdad entonces ella pues tiene su experiencia y ella a los 28 29 días ya nos detecta si la novia está preñada o no y estás si no están en venta o habría que hablar con un alba pues mire por lo menos aquí tiene enfrente pero aquí tiene enfrente la que la que la que está en venta es la que tiene propósito mire fíjese de que creo de que uno de los motivos que ella saldría es porque se nos cargó un poquito tardada siempre nosotros procuramos preñar entre los 13 y los 15 meses y ya se nos preñó por ahí como a los 17 18 meses eso me gusta que sean honrados mira a la hora de hablar ver este cuánto tiene de ser cargada ella ahorita anda rondando ya los cuatro meses y medio cuatro meses y siempre de que todo será preñado mire fíjese de que ella está preñada pues siempre desde de un todo jersey de de catálogo muy bien se escogió lo mejor entonces siempre procuramos pues para ir mejorando la ganadería a un par de dólares más significa pues más leche y mejorar su dato ganadero muy bien así que está amigos una muy buena opción pueden contactarme para solicitarme el número con gusto se los proveo